Yo no voy a olvidarme de ti, yo no quiero El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser Que está dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, más y más yo te quiero Por el que tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me daré saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como arte ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me la tocó Te podré mirar de cerquita, ver a luz de tus ojos Y ahí te voy, chiquiteta Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como arte ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me la tocó De poder irme mirar de cerquita, ver a luz de tus ojos Claro que sí, por ahí, complacido el compadre Ahí estamos tratando de complacer De uno por uno, ánimo güerón Ya sabe, el pelón de Jalisco Ahí anda, donde ahí están los hombres Claro que sí, por ahí tenemos una modelita para usted Arrímese por acá, compadre Ya sabe, ahí está Claro que sí, saludos